Vamos a pasar a otro tema ahora, vamos a anunciar una cosa que me gusta siempre destacar acá en el show, las iniciativas que tienen los fabricantes en otro tipo de eventos, de cosas, de actividades y Porsche Latinoamérica, al lado de la organización Techo, acaban de terminar un paso más en su esfuerzo que están haciendo, están construyendo 356 casas, me parece que son en toda Latinoamérica, y acaban de terminar la etapa que tenían en Panamá, estuvieron ahí 46 empleados de la oficina de Porsche Latinoamérica, que está ubicada aquí en Miami, pero obviamente tiene todas sus actividades por todo el subcontinente, y estuvieron ahí en Panamá, en una comunidad que se llama Altos de Howard, y construyeron 15 casas nuevas al lado de esta organización que se llama Techo, una organización que se dedica justamente a eso, a proveerle un techo a las familias que están con menos recursos en América Latina, han construido casas en 14 países en América Latina, y tienen 1.400 voluntarios en toda esta región de América Latina. Así que una iniciativa muy interesante de la Porsche con la organización Techo, y en estos días también Porsche anunció del otro lado, la esencia de su negocio, la presentaron recientemente el nuevo Porsche 911 Turbo y el 911 Turbo S, que es, como quizá yo me han escuchado decir aquí algunas veces en este show, uno de los autos favoritos míos, el auto 911 está cumpliendo 50 años todo este año, está en una celebración constante, y se presentó el 911 el primero en el Auto Show de Frankfurt hace 50 años, y 10 años después también ahí en el mismo Auto Show de Frankfurt, se presentó la primera versión del 911 Turbo, este auto que ahora sale con un motor de 560 caballos de fuerza, y como todo lo que hace Porsche, esto, la tecnología más avanzada en autos deportivos, realmente espectacular este auto, el nuevo, o la nueva generación del Porsche 911 Turbo, va a salir a la venta acá en Estados Unidos y en todo el mundo antes del final de este año, y como decía, un motor de 6 cilindros, que Porsche se especializa en eso, no va a ser realmente los motores más grandes, pero que le sacan toda la potencia del mundo. Así que bueno, este ha sido el show de esta semana, vamos a poner en facebook.com slash auto 060 toda la información relacionada con este show, y los esperamos en la próxima edición de Autos 060. Yo soy Javier Mota, y nos vemos muy pronto por las calles y carreteras de acá. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.